La feroz pelea entre Doña Leticia y el rey Felipe durante sus vacaciones secretas por culpa de las abuelas. Los españoles aceptarían un divorcio real, pero al mismo tiempo este no se haría efectivo antes de la mayoría de edad de la princesa heredera, para no perjudicar la imagen de la institución. Se les perdió todo rastro el 17 de agosto de 2018. Solo sabían de su paradero sus más íntimos allegados y, como no, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Felipe VI y Doña Leticia habían estado poco antes en Barcelona para presidir el homenaje a las víctimas del terrorismo, un acto público que tan solo supuso una interrupción en sus días de asueto. Sus vacaciones privadas seguían, aunque su destino vacacional era un auténtico misterio. El paseo de las reinas Leticia y Sofía que acabó en una pescadería tenía truco y muy fresco. Localizados junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, y sus cinco escoltas en la isla griega de Micanaas, perteneciente al archipiélago de las Islas Cicladas y donde acudieron con unos amigos, su estancia se vio truncada por una violenta pelea a cuenta de las mentadas, según se hacen eco algunos medios. La trágica muerte que golpea a la Casa Real y ha arruinado las vacaciones a Doña Leticia. El curso escolar está a la vuelta de la esquina, y el 11 de septiembre Felipe y Leticia llevarán en coche a las niñas como cada año hasta la Escuela Santa María de los Rosales. Allí la heredera en la corona empezará segundo de ESO, un curso lleno de asignaturas pero en el que tendrá tiempo de seguir realizando las actividades extraescolares que practica. Badminton, música, idiomas. Todo, junto con las clases de protocolo y de historia de España que ya reciben en casa. Pero Doña Sofía y la madre de la reina consorte tienen opiniones distintas sobre el futuro de esta y de su hermana en cuanto a sus estudios, circunstancia que ha provocado que en pleno puerto viejo de la isla, los reyes se enzarzaran en una discusión al respeto algo subida de tono, y que al parecer continuaron en presencia de sus amigos. Al final, las aguas volvieron a su cauce. No obstante, las espadas están en alto. La revista postuguesa Nova Gente se acaba de despachar con un impactante titular, vacaciones en familia esconden un matrimonio de cara a la galería, Felipe y Leticia, al borde del divorcio. Para justificar tamaña afirmación, rescatan una supuesta conversación entre don Juan Carlos y don Felipe allá por el 2013. Para contextualizar, hay que recordar que en ese verano, los aún príncipes de Asturias, protagonizaron algunos desencuentros en la isla, y que doña Leticia acabó por abandonar Mallorca antes de lo previsto, sin su marido ni sus hijas. Ahora, la revista, vuelve a traer a coladero el supuesto enfado del rey emérito, en el que había pedido a su hijo que se separara de su nuera. La publicación vuelve a traer al centro de la noticia el incidente de la Catedral de Palma diciendo que los españoles no lo han olvidado y que éste había sido el detonante de la decisión que llevaría a la real pareja al divorcio. Sin embargo, matizan la noticia, con unas declaraciones de la periodista Pilar Eyre, que vienen a decir que se aceptaría con total normalidad un rey divorciado en caso que sucediera, se entiende y que, de hacerse efectivo, solo sería una vez Leonor cumpla los 18 años. Lo que viene siendo el cuento del cántaro a la fuente. Por un lado, los españoles aceptarían un divorcio real pero al mismo tiempo éste no se haría efectivo antes de la mayoría de edad de la princesa heredera, para no perjudicar la imagen de la institución. Hay que recordar que la misma publicación habla recurrentemente de crisis matrimoniales de la pareja y ésta es la tercera en un solo año.